Rápido nada más, estamos con Horacio Benincasa, entras como central, terminas jugando de lateral, reapareces luego de tres partidos en algún, o me equivoco. Sí, sí, estuve en el banco tres partidos, pero bueno, es así el fútbol, a veces se toca estar, a veces no, uno siempre tiene que estar preparado para cuando deciden, como hoy, que lamentablemente Gerson se sintió ahí en la rodilla y tuve que entrar de central y bueno, de ahí pasó algo con Juan, que tuve que pasar mejor, es así, es así esto, así que nada, hay que estar atento para cuando nos toque. ¿Dónde estuvo la diferencia para ganar un equipo que fue complicadísimo en el minuto uno? La verdad, creo que teníamos algo pendiente, le díamos algo a Pedro, que pasó unos días bastante difícil y sin embargo hizo lo imposible para llegar hoy a partido y bueno, creo que él se merecía un triunfo. Se pusieron a voz de alianza, esto no está cerrado. Sí, hasta que respires no mueres, así que hay que ver cómo sale y bueno, y a comprar las camisetas de comerciantes. Listo, Horacio, gracias.